Las fallas son una opción aquí. Si las cosas no están fallando, seguramente no estás innovando lo suficiente. Elon Musk, CEO de Tesla, SpaceX, Starlink, Boring Company y otras más. Conferencia Mundial de Desarrolladores de Apple, lo que la manzana no te está diciendo. Starlink en los aviones, SpaceX busca mejorar la conectividad durante los vuelos. Un nuevo reloj de Samsung con un nuevo software de Google. ¿Qué tan cierto es? Windows 11, lo que esperamos realmente de la gran reimaginación de la plataforma clásica para PC. Y contestamos tus dudas y preguntas en vivo a través del MetaLife. Todo esto y más en esta nueva sesión de... Metadata. ¿Qué tal? Y bienvenido a Metadata, el podcast de tecnología de RPP Noticias. Soy Jesús Vélez. Es un placer acompañarte en esta edición número 121 de Metadata, el podcast del grupo RPP. Y pues, en verdad es bastante interesante saber que junio nos sigue sorprendiendo a patadas. Hay un montón de eventos alrededor. Hay un montón de lanzamientos alrededor. Y todavía estamos recién... Bueno, yo estoy grabando esto, 10 de junio en la mañana. Pero recién estamos como que calentando motores para lo que viene en la segunda parte del año. Y estamos cerca del Prime Day también. Que por cierto, tengo un Alexa aquí en casa. Ya se encendió la pobre. No te estoy diciendo nada. Apágate. Listo. Muy bien. Se apagó solita. Y va a haber review en News Geek acerca de este equipo. Y también pues, para dar a conocer de que Amazon está enviando Echo, los parlantes Echo, los parlantes inteligentes, a través de Amazon.com a Perú. Ya se levantó la restricción. Bueno, no es que haya una restricción, sino que básicamente hay productos que, como sabes, no pueden llegar. Ahora sí, los productos Echo de Amazon ya pueden ser importados a través de la web de Amazon. Los Echo Dot, los Econormales. Yo tengo aquí el Echo de cuarta generación, que suena súper bien. Y pues, en verdad, hay unas cuantas noticias importantes para comentar a lo largo de esta edición de Metadata. Y estoy también viendo la manera de preparar un episodio especial como manera transitoria para el nuevo gobierno. Dependiendo quién sea, todavía no hay resultados oficiales al 100% y el proceso de impugnación de actas. ¿Qué te puedo decir? Así que esto va a retrasar mucho de los planes que tenía ya proyectados para la emisión de ciertos contenidos. Pero pronto hablaremos del gobierno digital y cómo va a ser la sucesión de esta estructura formada desde este gobierno actual del presidente Francisco Sagasti. Más allá de la política, hay varios temas que comentar en esta edición de Metadata. Vamos a hablar del Developer Conference de Apple. Vamos a hablar de Windows 11. Vamos a hablar de esta posibilidad de tener internet de los aviones que propone Starlink. ¿Será posible? Pues bien, vamos a descubrirlo a través de esta edición. ¿Saca los snacks? Se viene largo. Así arranca Metadata. Una semana en donde Apple aprendió a remecer todas nuestras emociones, evidenciando el avance de todas sus plataformas en software y potenciando aquellos recovecos que tenía ligeramente descuidados. En este nuevo evento del Developer Conference 2021, Apple ha apuntado a mejorar lo que ya tenía bien hecho en una nueva categoría. Hablamos de iOS 15, iPad 15, iPadOS 15. Hablamos de esta nueva idea de conectar el hogar desde Siri y que Siri esté disponible también junto con HomeKit a más constructoras, seguramente con un costo de licencia menor. Hablamos también de los cambios en Safari, de macOS, Monterrey. Monterrey. Lo peor que se me viene a la cabeza cuando escucho el nombre Monterrey. Pero hay mucho de estos anuncios que realmente han sido impresionantes y que apuntan a un embudo muy concreto. Mejorar las situaciones de privacidad que un usuario puede enfrentar. Y aquí hay un tema adicional al de la privacidad. Y quiero arrancar con eso justamente porque hay dos cosas que Apple no ha dicho en este evento. Al final tú puedes ir a buscar todo lo que tiene que ver con las mejoras en iOS, las mejoras en iPadOS, las mejoras en macOS. Y todo está bien, todo al final apunta a mejorar. Y seguramente vas a encontrar contenido del tipo ¡Ay, pero Android ya lo tenía! Sí, está bien, Android ya lo tenía hace tiempo. Android ya podía escanear texto directamente con Google Lens y nadie se emocionó tanto como se emocionaron los del ecosistema de Apple cuando ven que un iPhone es capaz de jalar texto de una foto. Eso lo hace Android hace tiempo. Pero no es el punto. En este caso Apple lo vuelve más popular, más útil y más fácil. Que es justamente la vuelta de tuerca que siempre Apple aporta a la industria. La docilidad, la facilidad, la falta de fricción en estos puntos. Sin embargo, quiero volver a estos dos puntos importantes respecto a las ausencias durante la conversación. Yo te había mencionado que hay un reporte del New York Times que señala que Apple habría... Verde, Blumer. Que Apple estaría... No, New York Times. Apple estaría o habría ya en algún punto concedido al gobierno de Xi Jinping en China el acceso a los servidores de iCloud en China como parte de un asunto regulatorio en donde los chinos que usan iCloud en China no tienen ningún tipo de protección frente a solicitudes del gobierno chino para husmear entre los documentos que se generan en esa red incluyendo la geolocalización, lista de contactos y todo lo demás. Todas las medidas de privacidad que ha anunciado Apple sobre todo con el tema este del relay o del relevo web que le permite disfrazar el IP y añadir una serie de servidores pues no estarán en China y es evidente que hay un doble discurso que se acentúa mucho más con el tiempo. Este doble discurso pues le permite al mundo tener toda la innovación respecto a temas de seguridad y privacidad pero a China un país que le genera el 15% de ingresos líquidos a Apple no tendrá este tipo de beneficios y ventajas por regulaciones y es algo que también hay que entender por regulación del país Apple no puede incluir estas nuevas medidas que añaden privacidad y seguridad. Este sistema lo que hace es en concreto a través de la navegación segura añade una serie de servidores entre el sitio web y el usuario de tal manera de que el sitio web no pueda monitorear la IP que el usuario está usando para conectarse a Internet y esta IP o estos datos van a un intermediario establecido por Apple como servidor. Este intermediario junto con Apple cambian de manera aleatoria la IP para que el sitio web no detecte la IP original. Una buena idea que permite también reducir la cantidad de elementos publicitarios de detección de preferencias de un montón de cosas que las webs tienen y que añaden desde los sensores. El tema está en que hay algunos países incluida Colombia en esto y estoy hablando con periodistas colombianos contactándome con varios de ellos para saber cuál es el estado regulatorio de la privacidad en Colombia para que Apple diga no la vamos a implementar allí. No me han podido dar respuesta. La única respuesta que he recibido es que Apple les ha dicho eso que hay un tema regulatorio colombiano que está impidiendo de que esto pueda llevarse a cabo. Básicamente todos pueden menos Colombia que tiene un marco regulatorio distinto. ¿Ok? Habrá que averiguar cuál es específicamente la norma que Apple está obteniendo para evitar profundizar en temas de privacidad. Nos hemos comunicado con PR de Apple en distintos países de la región porque aquí en Perú no hay Apple como representación oficial. Siempre tengo que recurrir a Colombia, Chile, Estados Unidos, México para poder obtener una respuesta por lo menos confiable. Y no he recibido respuesta de momento. Básicamente la única respuesta que ha obtenido ha sido Apple tiene que condicionarse a las regulaciones de cada país. Ok, eso me queda claro, pero no me dicen cuál es la regulación puntual que prohíbe que estas nuevas condiciones o herramientas puedan establecerse en Colombia. Sin embargo, lo primero que quería comentarte era eso, que Apple no ha señalado ningún tipo de detalle en su conferencia respecto al tema chino. Algo que yo pensé que iban a hacer o que por lo menos iban a anunciar o que en algún punto tenían que decir y sin embargo no han dicho absolutamente nada. Así que punto uno. Punto dos. El contexto del juicio contra Epic tampoco ha sido mencionado en todo esto. Habitualmente, y es un tema curioso, habitualmente Apple siempre dedica un espacio en el Developer Conference para hablar de Swift y para hablar también de los motores gráficos y cómo potenciaba LiDAR, por ejemplo, el año pasado para el iPad o cómo potenciaba el motor gráfico para realidad aumentada, por ejemplo. Cómo los desarrolladores podían construir cosas con realidad aumentada y virtual, por ejemplo, desarrolladas para los ecosistemas de Apple. Este año no hubo nada de eso. Hubo muy poco, en verdad, apuntando a productividad y utilitarios más no ha habido juegos y es porque seguramente el gran motor que es Unreal Engine desarrollado por Epic pues debe tener algún conflicto y no han mencionado absolutamente nada. Usualmente siempre aprovechan esto para anunciar la potencia que el software de desarrollo tiene. Seguramente también conoceremos un poco en los eventos de presentación de los nuevos iPads en algún punto cuando ocurran o del nuevo iPhone pero no se ha mencionado para nada, por ejemplo, yo esperaba esto de Developer Conference la posibilidad de que Apple desarrollara su propio motor gráfico o por lo menos que buscara maneras eficientes para que los desarrolladores no dependan tanto de Unreal Engine que es de Epic y que le tienen que pagar regalías a Epic por eso. No ha aparecido ningún comentario tampoco acerca de ese tema, no ha aparecido ninguna rectificación sobre los procesos del App Store por ejemplo, que sí, han mencionado al App Store y han dicho algunas cuantas cosas pero tampoco es que sea tan radical lo que hayan mencionado acerca del App Store justo estoy buscando la nota para refrescar porque ya ha pasado algunos cuantos días y el tema en verdad tiene mucho que ver con cómo las condiciones para los desarrolladores van a variar ahora a raíz de todo lo que se ha conocido en el juicio ¿no? El tema por ejemplo de la gestión preliminar en una aplicación el tema por ejemplo de cómo un no sé un grupo de desarrolladores puede postular directamente a la construcción de aplicaciones con las nuevas medidas que se han conocido o la manera en que Apple interviene este tipo de de desarrollo ¿no? Lo que han dicho en la en el evento es que van a brindar publicidad personalizada y también eventos en vivo de las aplicaciones sin primero que ahora brindarán nueva información a los usuarios los desarrolladores podrán personalizar la publicidad hacia ellos adecuando las imágenes y hasta logos para que puedan encajar con los perfiles de cada persona y además han señalado de que van a añadir una sección In Apps Events para que los usuarios puedan seguir de manera dinámica todo lo que ocurre en las aplicaciones ya sea en la misma sección de la aplicación o hasta con suscripción de notificaciones eso está bien porque le permiten dinamizar el contenido también de hecho Apple ha reportado ganancias en el ecosistema de App Store por 634 mil sí 634 mil millones de dólares ojo ganancias producidas por el App Store en el mundo superan el medio billón ok eso quiero que quede bastante claro superan el medio billón de dólares sin embargo esa plata no va a Apple el 10% de esa plata va a Apple pero lo que han reportado Apple es esto esta es la cantidad de plata que terceros y nosotros hemos hecho con el App Store el 90% de esta plata va a los terceros es decir gente que vendió cosas a través del App Store gente que hizo negocios a través del App Store gente que dinamizó sus contenidos a través de App Store y lo usó como plataforma de difusión las ganancias que han generado superan el medio billón de dólares 634 mil millones de dólares directamente y esa plata más o menos 60 mil millones van a las arcas de Apple algo que aparece en el reporte de ingresos de este año así que es un factor importante el del App Store pero tampoco han mencionado mucho acerca de las políticas de si van a variar por ejemplo la inclusión de aplicaciones si van a mejorar por ejemplo el proceso de selección de apps o qué cambios va a haber si van a añadir más algoritmo de detección si van a ser más estrictos con ciertas políticas a raíz justamente de lo de Epic seguramente esto estará siendo conversado en las experiencias internas porque es una semana bastante amplia en donde hay sesiones privadas para desarrolladores y este tema del App Store debe estar siendo tocado ya lo conoceremos seguramente en algún momento pero son esos dos elementos que no han sido tan ventilados en todo esto así que más allá de lo que haya presentado Apple que en verdad es fantástico el tema lo que más me ha gustado ha sido el tema del iPad de cómo ahora se dinamiza siempre quiero comprar un iPad después de ver un Developer Conference es un hábito que tengo que quitar por eso no los veo pero los tengo que ver por trabajo ha evolucionado tanto el iPad que pese a las limitaciones del formato siempre resulta interesante saber que uno puede contar con un equipo que es capaz de hacerlo casi todo y en ese punto siempre me ha parecido seductora la idea de volver a comprarme un iPad porque yo no me compro un iPad desde hace nueve años mi primer iPad me lo compré mi único iPad me lo compré en 2012 pero lo dejé de usar dos, tres años después casi no lo usaba ni siquiera me lo he llevado nunca de viaje nunca he llevado un iPad de viaje y ese es otro tema por eso es que eso me me tira para atrás un poco pero obviamente ese iPad Pro M1 con nueva pantalla y todo lo demás me parece seductor pero está carísimo con eso me compro una PC nueva y estoy más tiempo en casa y podría disfrutar más de esa PC o por lo menos un par de monitores mucho mejores pero no sé hay varias cosas que evidentemente Apple trabaja para satisfacer la demanda pero hay cosas en las cuales tiene que aclarar todavía en un contexto como el que está viviendo Apple en este momento cuando tiene dos grandes elefantes blancos en Cupertino tienen que decir las cosas si no no es que se conviertan en otra empresa pero yo creo que de a poquito se va minando la confianza que tanto había trabajado Apple para mantener ya no sé hasta qué punto la puedan mantener tampoco Metadata Quiero empezar con esta idea de Starlink para llegar con conectividad a los aviones como sabes gran parte de los servicios a bordo en algunos países también incluyen la posibilidad de navegar por internet en una tarifa bastante alta y de muy poca velocidad de hecho el consumo es por megabytes para que te hagas una idea y a veces la tarifa plana pues no está las condiciones para una conectividad extrema no existen o sea no te puedes conectar en un avión como te conectas en tierra en tu casa en tu baño no así no funciona el tema debido a la logística en movimiento y las altas velocidades que este tipo de dispositivos perdón de vehículos bueno de vehículos tienen si consideramos la velocidad en tierra y cómo se lleva esto al aire así que los desafíos están ahí sin embargo una nota de The Birch esta semana que hemos replicado en News Geek señala también que el CEO de SpaceX Elon Musk que también es propietario de Starlink que también es propietario de Tesla que también es propietario de The Boring Company ha señalado que está en conversaciones con varias aerolíneas en los Estados Unidos para empezar a probar la conectividad de Starlink del sistema de satélites a bordo y que tú en la Unión Americana pues puedas tener servicio de internet satelital directamente en el avión que estás abordando en este caso pues hay varios elementos tecnológicos que tienen que manejarse de manera referencial lo primero pues que evidentemente las conexiones a bordo suelen ser un tema que interfiere directamente con los dispositivos de telecomunicaciones a bordo de los pilotos por eso es que te dicen los aviones por favor apaga el celular porque cuando se conectan los celulares genera una interferencia que podría estorbar la conexión entre torre y el avión es por eso que te dicen oye por si acaso apaga tu teléfono para que no me hagas ruido mientras yo estoy conectándome con torre para las instrucciones de aterrizaje y despegue por lo demás pues lo que parece es que van a empezar a implementar un sistema de recepción de internet satelital diseñado por SpaceX para que puedan ser colocados en distintos aviones ya Elon Musk y también representantes de la firma han estado conversando con aerolíneas en los Estados Unidos y ya existe también una hoja de ruta para empezar a implementar esto lo que ha dicho Jonathan Hoffeler vicepresidente Starlink y ventas comerciales de SpaceX es que tenemos nuestro propio producto de aviación en desarrollo ya hemos realizado algunas demostraciones hasta la fecha y esperamos que este producto esté finalizado para su instalación en aviones en un futuro muy cercano la idea es que a través de un sistema láser los satélites de Starlink una actualización de los satélites les permitan irradiar láser para dar cobertura directa a los aviones sin necesidad de que la señal satelital llegue a una estación terrestre y que de ahí pueda rebotar o viceversa en este punto la red formada por 1800 más o 1800 satélites de Starlink alrededor del mundo todavía no es lo suficientemente grande como para asegurar una cobertura de este tipo mínimo de acuerdo a las proyecciones de SpaceX son 4400 así que podríamos estar recién en una idea de información pero que involucre a estos pasos primero la posibilidad de tener satélites que irradien tecnología láser y que enfoquen directamente al avión o a los aviones que requieran el servicio una vez que este sistema se implementa los aviones deben contar con un receptor diseñado por SpaceX que seguramente deben tener la tecnología de los DJs pero que debe estar adaptada evidentemente a situaciones aeronáuticas también a la estructura del avión y no alterarla para nada y de que de esa manera pues el avión pueda mantenerse estable y también comunicado y sin ningún tipo de restricciones además pues habría que ver la lógica detrás del negocio si es que será internet a bordo para usuarios de Starlink o será un internet a bordo para todos los pasajeros porque eso agranda también la demanda de consumo de internet y es saber también si un satélite sería capaz o una red de satélites sería capaz de establecer conexión simultánea para 300 personas en vuelo y depende en qué lugar del mundo también y el proyecto de Starlink de hecho abarca 42.000 satélites para 2027 los anuncios y lanzamientos no son tan seguidos seguramente van a ir incrementándose en función de el tamaño de los Falcon o la capacidad de carga de algunos Falcon nuevos para seguir instalando esta red recordemos que van partiendo entre 60 a 120 por lanzamiento así que eso también añade una cuota y creo que los lanzamientos son una o dos veces por semana más o menos o sea es bastante alta pero esta red permitirá justamente no solamente la conectividad en tierra sino también la conectividad en aire ya en marzo SpaceX había solicitado a la FCC a la Comisión Federal de Comunicaciones la posibilidad de extender el servicio de Starlink en vehículos grandes en barcos camiones aviones y obtener una licencia de transmisión de datos a estos vehículos más allá del ecosistema de Tesla que bueno integra camiones integra camionetas y autos y además los vehículos no de aviación comercial sino de investigación aérea que tienen SpaceX y Starlink así que esto ya es como una especie de preámbulo para lo que nos espera en esta década la conectividad durante los vuelos y tener la chance de estar por lo menos en ciertos territorios con cierta cobertura para tener un consumo de internet habrá que ver las restricciones si de repente alguien en el avión ofrece Tethering a un costo o de repente bajar datos a pedido a un costo adicional no sé ya dependerá de cada uno y sus subnegocios pero seguramente habrá más de uno que se queje de la internet a bordo y dirá ay que malo mi vuelo mi internet estaba fallando ya habrá algún quejón de esos que tendremos que soportar y que no pueda admirar la real tecnología que trabaja detrás de una inversión de este tamaño tanta vaina para que un renacuajo se queje de su conexión a internet en un avión Windows 11 yo no sé si se va a llamar Windows 11 terrible nombre en verdad para un software porque no sé yo siempre había escuchado el tema de que Microsoft había determinado no cambiarle el nombre a Windows a partir de Windows 10 y que Windows 10 iba a ser el Windows definitivo y que no lo iban a variar para nada y ahora me salen con que posiblemente se llame Windows 11 ¿de dónde sale el tema de Windows 11? pues como sabes habrá una actualización masiva a mitad de año aquella trabajada bajo el proyecto Sun Valley y que podría traer cambios gigantes a la plataforma en tema gráfico en tema de funciones y en tema también de estabilidad de sistema hay muchos detalles que van a cambiar un nuevo Windows sería en concreto pero el nombre Windows 11 aparece justamente por la invitación el logo tradicional de Windows como sabes es una ventana partida en 4 y de manera simétrica esta invitación lo que hace es extiende el halo de luz que entra por la ventana y a diferencia del wallpaper de Windows 10 no la separa en 4 sino la separa con una línea vertical cortando un cuadrado de manera vertical en 2 y deja un número 11 expuesto un número 11 bastante bold bastante gruesito así que ese es un poco el primer run run el otro tiene que ver con desestimar el desarrollo de Windows 10x aquel que se estaba planteando para los formatos de doble pantalla o pantallas flexibles en el mundo y que yo tenía la ilusión de que llegara el nuevo ThinkPad X1 Fold no va a llegar porque ya no se va a trabajar y todo ese progreso y desarrollo de Windows 10x iba a llegar a este Windows 10 tradicional y no sé si era Windows 10 o era Windows 11 el proyecto como te mencionaba es Sun Valley y Sun Valley es todo este menjunje de innovaciones que han estado preparando de hecho Yusuf Mehdi vicepresidente corporativo del grupo de vida moderna búsqueda de dispositivos de Microsoft ha publicado en Twitter este mensaje no he estado tan emocionado por una nueva versión de Windows desde Windows 95 aunque no recuerdo que esa caja fuera tan grande asegúrate de anotar la fecha del 24 de junio lo que ha dicho Satya Nadella pronto compartiremos una de las actualizaciones más importantes de Windows de la última década para desbloquear mayores oportunidades económicas para desarrolladores y creadores estoy increíblemente emocionado con la próxima generación de Windows ¿cuáles son los problemas de Windows actualmente? primero que no encaja con el ecosistema trabajado de internet de las cosas es un software que no funciona con internet de las cosas que es un sistema aparte que no tiene las rutinas de apagar los focos de monitorear cámaras en tiempo real no está adaptado en verdad y es evidente hablamos de un software que tiene ¿cuántos? 6 años y en 6 años ha cambiado mucho todo esto por eso si hay algo que yo le pediría directamente a Microsoft para el desarrollo del nuevo Windows es que tengamos la posibilidad de generar un ecosistema de soluciones dentro de Windows que nos permita a través del teclado y mouse activar o desactivar las cosas que tenemos en casa porque hoy lo hacemos en el teléfono pero cuando estamos en modo trabajo a raíz de la pandemia más metidos en la compu que en el teléfono pues me gustaría tener un ecosistema dentro de Windows que me permita administrar todos mis dispositivos inteligentes y eso no lo tengo punto uno punto dos la docilidad para la conexión con teléfonos y otros periféricos Apple ha mostrado ahora el desarrollo de Continuity para mostrar justamente como entre el iPhone el iPad y la Mac se llevan súper bien al punto de poder establecer esta conexión que ya existe en Windows hace bastante tiempo pero que nadie usa pero que ahora la pone Apple y todo el mundo la quiere usar pero que no existe más allá de Windows o sea en Android por ejemplo si se quieren poner los accesos directos de aplicaciones y todo lo demás pero no hay más Windows como que se ha quedado un poco en el tiempo en ese punto y no ofrece una opción mucho menos dolorosa Android Cast o Droid Cast o cualquier otro software que busca este vacío para meter sus programas si lo entiendo pero necesitamos algo nativo también y no lo tenemos sobre todo ahora que la manera de trabajar ha cambiado tanto y Windows está pensado para la década pasada y en una década que ha cambiado exponencialmente los hábitos deberíamos empezar a pensar en otras cosas y lo tercero pues no sé más dinamismo en la manera en que se distribuyen los contenidos en la propia plataforma no digo que Max sea mejor porque no lo es cada uno cree en lo que usa pero yo creo que hay demasiados elementos desperdiciados de espacio en Windows y ahora que tenemos monitores no solamente Full HD sino que tenemos 2K 4K con mayor capacidad refresco con otras opciones con programas que van cambiando y son más dinámicos es decir no hay un estándar en Windows para el desarrollo algo que Android y iOS tienen y que lo hacen notar muchísimo que existe un manual de estilo por más de que Microsoft lo tenga y tenga un evento para desarrolladores también pues no lo está incluyendo tanto así que yo creo que aún le falta a Microsoft uniformizar la manera en que las aplicaciones son desarrolladas para Windows porque no existe un único concepto es bastante democrático pero a la vez es bastante multipartidario esto y no sería la mejor opción vamos a ver en todo caso el 24 de junio vamos a conocer detalles ya hay varios detalles conocidos por cierto hay gestos para modo tableta un centro de contenido más simple hay modernidad y hasta minimalismo en el sistema pero no hay todavía este gran factor de revolución o plataforma más dinámica para los tiempos de ahora yo tengo la fe de que esto ocurra no va a ocurrir este 24 de junio porque no hay indicios así que eso es otro tema en verdad me gustaría ver una Windows más integrada me gustaría ver no Windows para teléfono pero me gustaría ver a un Windows comportarse como un software de teléfono en algunos casos mucho más a la mano todo mucho más notificador mucho más empoderado en temas de software a Windows la noto muy como que te alquilo el espacio Android y iOS tienen personalidad Windows no la tiene por eso creo que esta es una gran oportunidad para que se la impongan y si no se la pueden imponer vamos a estar en un problema pero bueno 24 de junio se para la agenda porque llega un nuevo Windows no sabemos si Sun Valley no sabemos si Windows 11 no sabemos si Windows 10 pero que llegue un nuevo Windows llega un nuevo Windows Metadata Antes de ir al MetaLife hay dos noticias que compartir acerca de Samsung la primera de ellas tiene que ver con un nuevo reloj desarrollado en conjunto con Google para el Google I.O por si no lo recuerdas Samsung y Google aparecieron juntas para hablar de Wear OS de esta nueva generación de dispositivos y ambas compañías se han venido trabajando de cerca incluso con Fitbit con la reciente adquisición de Fitbit que ha pasado a ser parte de Google ahora para mejorar la experiencia de Wear OS en varias condiciones a nivel de por ejemplo paso de aplicaciones a nivel sensores a nivel registro de actividad de salud en fin todo un ecosistema de soluciones pensando no solamente en la conectividad sino también en la salud del usuario y el gran partner presentado en esto Samsung ha señalado que están muy cerca de lanzar su primer reloj su primer smartwatch con Wear OS y hay varios rumores acerca de cuándo podría ser esta fecha el más fuerte acaba de aparecer se menciona el 28 de junio de este año concretamente el Mobile World Congress de Barcelona en este evento que todavía tiene asistentes y todavía se mantiene a flote y que ahora va a ser un modelo híbrido tendrá una keynote de Samsung para hablar justamente del ecosistema Galaxy como sabes ni Samsung ni Google van a ir al Mobile World Congress debido a la pandemia de COVID-19 ya que han decidido priorizar la salud de su staff y los asistentes al igual que Samsung y Google Facebook Cisco Intel Orange no Orange no BT Deutsche Telekom Vodafone se acaba de bajar Sony Nokia Ericsson Qualcomm son varias marcas las que han decidido darse de baja del evento y esta Xiaomi también ya no va son como 12, 13 que ya no están yendo bueno LG tampoco estará porque cerraron la división móvil antes de que se hiciera el evento así que pese a ello Samsung tendrá un keynote en el día de apertura del Mobile World Congress que es el 28 de junio en esa keynote han prometido hablar de la manera en que reimaginan los relojes los reportes desde Corea señalan que dentro de esto pues Samsung va a meterle mucha mano a Wearers al punto de que podrían tener una interfaz One UI para relojes así como existe One UI para tablets y smartphones tal como el diseño que mostraron en noviembre del 2018 en el Samsung Developer Conference en San Francisco ese fue el nacimiento de One UI esta interfaz llega a relojes o llegaría a relojes para cubrir a Wearers ya no es Android Wear es Wearers el sistema operativo de relojes de Google y la idea es que sea mucho más simple de usar que tenga estos gestos y esta este look and feel de Tizen OS que es la generación previa de relojes que tiene Samsung y que leo bastante bien debo decir yo personalmente no estoy usando ahora el Watch de Samsung el Watch 3 porque estoy probando varios relojes ahora tengo el Watch GT 2 Pro en la muñeca he venido usando el Fitbit Sense he venido usando el Huawei Watch GT 2 normal he venido usando el Mi Band Band 6 de Huawei Band 6 de Honor el Galaxy Watch el Realme S ha sido un año muy lleno de relojes este y se vienen un par más creo pues en ese caso lo que parece que intenta Samsung es lanzar una línea de tres relojes de acuerdo con Sam Mobile el reporte viene desde ellos estos tres relojes cada uno con un performance distinto y un look distinto apuntan también a revalidar las condiciones de Tizen OS en Wear OS de hecho tienen nombres clave Wise Fresh y no me acuerdo del otro pero son tres modelos que van a aparecer Wise de hecho es el más completo el que tiene la corona en la pantalla para que tú puedas girarla pues te decía que van a rescatar mucho de Tizen OS no hay un anuncio oficial todavía ni tampoco sabemos si realmente será mostrar un proyecto o mostrar el dispositivo Samsung hace mucho tiempo no muestra cosas en Barcelona creo que lo último que mostró en el Mobile World Congress ha sido el S9 en el Unpack que se hizo cerca del Palacio de Montjuic pero no he visto más de Samsung como lanz usando al Mobile World Congress como plataforma de lanzamiento ojo el Mobile World Congress es un evento de lanzamientos no solamente es una vitrina y sin Motorola sin Lenovo sin Sony sin LG sin Samsung sin Xiaomi sin Qualcomm sin Intel no sé qué van a presentar pero algo van a tener que poner y en vista también de la salida de Samsung no creo que anuncien nada nuevo yo creo que van a apuntar al típico evento de presentación de los Fold o de los de los plegables y ahí van a presentar los relojes yo creo que van a hacer un anuncio nada más y luego presentarán los relojes esa es mi apuesta y ya que hablo de los plegables pues hay varias noticias con ellos ya se habla también del nuevo Fold 3 y el Flip 2 aunque parece que van a unificar Flip 3 y no sé por qué pero Samsung la idea es que a Samsung le gusta siempre unificar los conceptos para que no suene tan dispares por emisión de año y podríamos tener un Flip 3 o un Z Fold 3 para que no suene tan confusa la nomenclatura y esta tecnología de panel flexible OLED que trabaja con TPU con UTP Ultra Thin Glass UTG UTP Ultra Thin Glass esta tecnología podría llegar a otros fabricantes de hecho hay reportes de Dielec que señala que Samsung comenzará el proceso de venta de esta tecnología de paneles flexibles a Xiaomi Oppo Vivo y Google en el caso de Google se rumorea mucho sobre un Pixel Fold mucho se habla acerca de eso a la par de los rumores del nuevo Pixel 6 se habla también del Pixel Fold y bueno Android 12 con Material You está muy bien hecho para pantallas flexibles por la manera en que se mueve Android 12 de hecho tenemos un reporte de Android 12 en News Geek sería bueno que lo cheques si pues vengo usando la Beta 2 y va bastante bien no como teléfono principal porque el Pixel 3 XL ya no jala nada pero me sirve para ver la Beta en ese caso parece que van a empezar a producir este panel de 7,6 pulgadas para Google con tecnología OLED flexible pero además Oppo estaría solicitando pantallas de Samsung para su nuevo dispositivo del 2022 en formato Zapito y ya tendrían a Boe y tendrían a Samsung para trabajar ambos paneles Xiaomi estaría utilizando a Samsung para el stock del Mi Fold para este nuevo smartphone anunciado plegable que ya empezaría a venderse y necesitan el stock de pantallas así que ahí quien surte esto pues sería Samsung y Vivo también está preparando un dispositivo flexible también contaría con Boe para la pantalla delantera por fuera y la pantalla por dentro estaría trabajada por Samsung así que el negocio de las pantallas flexibles se va descentralizando y Samsung al ser la líder en pantallas a nivel global la división Samsung Display pues va a empezar a hacer mucha más plata eso simplemente contarte que esta tecnología comenzará a llegar a otras marcas luego de haber pasado por Samsung y experimentar con ella ahora tenemos AMOLED dinámico flexible bajo Ultra Thin Glass que pues ayuda a que el consumo energético sea mejor y que la tasa de refresco varíe de manera dinámica cuando no la estamos usando y cuando la usamos lo que permite también conservar más energía y mejorar la dosificación de recursos en todo caso igual estaremos pendientes del anuncio del Mobile World Congress que será cuatro días después del lanzamiento de Windows 10 o Windows 11 o Windows on Valley y también conocer si es que realmente tendremos un reloj ahí o lo patearán para julio o agosto lo más probable es que sea para julio ojalá que no coincida con mis vacaciones nada más Metadata Muy bien estás escuchando Metadata el podcast de tecnología de RPP Noticias y por fin es momento de grabar el Meta Live voy a poner el antecedente un poquito y gracias a los que están ahorita escuchando he pasado las las más negras o sea peor que las elecciones ha sido configurar Soundforge para poder grabar de una vez lo que tengo que grabar y se me colgaba el software donde grabo las llamadas de Telegram en fin todo un problema pero ya está ya estoy tranquilo más tranquilo y ahora falta simplemente que se registre el audio de las personas que gentilmente se agrupan y participan los miércoles en la noche a través de nuestro canal de Telegram si no estás suscrito al canal de Telegram de News Geek te estás perdiendo la información rápida concreta y directa directamente en tu bolsillo gracias a los 30 participantes de esta noche si quieren participar recuerden hay un botón para levantar la mano como está haciendo por ejemplo el amigo Julio que ya tiene el micrófono habilitado para poder participar luego voy contigo Edson y luego contigo Hugo ¿cómo estás Julio? hola Jesús ¿cómo estás? buenas noches se entra el audio perdón por la espera Julio ¿cómo estás? no, no, no hay problema pasen las mejores familias si las mejores familias estuvieran disputando la presidencia cuéntame a ver Julio ¿en qué andas? sí, bien acá nada esperando ya está ya está este Metal Life cuéntame por ahí vi en tu en tu Instagram que estabas probando el nuevo un Echo Dog de hecho me equivoqué es el Echo Normal de cuarta generación ya ok correcto pero bueno finalmente termina siendo Alexa sí pero es una experiencia un poquitito más premium sí me imaginaba y bueno mi consulta iba por ahí ¿qué tal tu experiencia con ese equipo y sobre todo el Versus con el Google Home ¿no? obvio que esa es la pregunta de cajón a ver te la voy a resumir ahorita Julio mira primero es más rápida Alexa en términos de reacción la comunicación con la red cuando hablamos por ejemplo de encender focos de apagar cosas de darte información por alguna razón parece que hay un chipset no sé algo tendré que leer las specs pero la reacción de Alexa es mucho más veloz segundo es menos involuntaria para activarse porque usualmente utiliza en contexto lo que digo sobre Alexa y no se prende automáticamente de hecho estoy diciendo tres veces Alexa y no se está prendiendo y está aquí a mi costado pero si yo digo Alexa ¿cuál es la hora en este momento? me va a hablar son las 7 y 47 de la tarde me está hablando es por eso que es mucho mejor porque ocasionalmente Google cuando le hablas se va encendiendo sola y es un problema también evidentemente las dos te escuchan en todo momento pero hay una que tiene un mejor algoritmo de identificación lo segundo tiene que ver con la calidad de la aplicación la aplicación de Google Home es buena pero la de Alexa es más sencilla para configurar ahora Alexa está funcionando en Perú busca reacciona a todo tipo de cosas obviamente tiene ciertas limitaciones como el tema de la lista de compras por ejemplo que no la vincula Amazon pero puedes utilizar Amazon Music estoy usando Spotify lanzando desde la PC y utilizando Alexa como parlante inteligente o sea como un home speaker suena muy bien suena mejor que mi Google Home no el mini yo tengo un Google Home el blanco el primero el que salió el que tiene la ruedita de colores en la parte de arriba y también tengo un Nest Mini así que conozco a ambos equipos y este Alexa suena mucho mejor tiene mejores graves tiene más firmes en el audio además tiene botones físicos de control algo que a mi me gusta mucho porque no es una rueda temperamental por no sé por toque no tiene botones físicos que anulan el micrófono que le permiten activar las búsquedas subir y bajar el volumen y además funciona emparejando mi Spotify en Windows para lanzar contenido o castear contenido voy un día no tengo más con Alexa pero me ha gustado mucho en cuanto a reacción y creo que en un futuro me veo reemplazando mis parlantes de Google a ese nivel y habrá más detalles en la en la review final pero quería mencionar ese tema es el eco de cuarta generación con audio premium que está bastante bueno suena muy bien Edison te habilité el micrófono mientras voy cerrando el tema Julio es una buena inversión Alexa de hecho no no lo escatimes suena muy bien querido Edison ¿cómo estás? ¿qué tal Jesús? saludarte me ganaron con la pregunta iba a hacer la misma de la comparación entre claro a ver pero 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 me permiten ampliar un poquito porque en el caso del Nest Mini por ejemplo tú puedes conectar un USB y el Nest Mini va a levantar incluso con una batería en el caso de este eco cuarta generación de Alexa tiene un enchufe a pared así que ah ya pero pero el Google Home no tiene un puerto para audífono o perdón para input para auxiliar el eco si lo tiene o sea si quieres conectar un equipo analógico al eco lo puedes hacer y tú decías que en sonido o sea es mejor suena mejor el eco si el eco de Alexa suena mucho mejor en reproducción de grave a ver si lo comparo con el Google Home no el Mini el Home el Home suena muy bien tiene muy buenos graves pero el Home entierra demasiado los graves en el caso del eco de cuarta integra mejor el sonido adapta mejor la acústica tiene parece una evaluación acústica respecto al cuarto porque hay otro detalle adicional acerca de este equipo tiene un sensor de temperatura interno ¿qué quiere decir eso? que además de la temperatura en la calle te puede decir la temperatura de la habitación en que estás y eso para mí es un golazo porque cuando te encierras mucho como en mi caso que estoy en un estudio pequeño pero que cierro todo el calor se incrementa y no quiero darme un golpe con la ventana abierta cuando estoy a 14 o 15 grados cuando estoy aquí en 20 pero tiene un sensor que se demora en activar porque cuando lo prendes necesita un poco de tiempo para identificar la temperatura pero tiene un sensor de temperatura o sea punto adicional para Amazon porque le añade cosas muy útiles a todo además la lista de comandos es muy amplia la voz incluso Alexa es más amable respecto a la de Google Home pese a que Google ya cambió la voz del asistente me está gustando mucho y me está gustando mucho es lo único que voy a decir voy a considerarlo también en vez del Google Home mira yo te diría espera la reseña a ver si realmente pueden competir de momento prenden luces de hecho tengo las tiras Next de corriente y un par de enchufes Next a pared los Next que venden en Sodimac y funcionan con Amazon o sea sin problema y de hecho dicen work with Alexa pero no sabía cómo configurarlo pero ya lo configuré y ya está los Philips los casa de TP-Link el router de Huawei va muy bien con esto está muy bien está muy bueno ok gracias Jesús gracias a ti Edison vamos a abrir el micrófono al amigo Hugo Paredes para poder conversar con él y saber qué quiere Hugo ¿cómo estás? buenas noches Jesús ¿cómo estás? todo bien cuéntame mira quería comentarte algo y y le paso a hacerte una una pequeña consulta ¿qué pasó? te cuento mira tengo un pequeño proyecto de para de un podcast y ya tengo los equipos tengo la información el material y poco a poco estoy avanzando pues ¿no? y bueno dentro de esos avances que he estado haciendo justo uno de los videos que me sirvió bastante es uno que dice ¿cómo hacer podcast? mis 10 reglas de oro para empezar y precisamente es es tuyo ocasionalmente le he descargado como MP3 y mientras corría lo he escuchado en varias ocasiones la verdad que me ha salido bastante sí y bueno y a raíz de eso quería hacerte una pequeña consulta dale dale primero te recordarás cuál fue tu primer podcast y y qué fue lo que te motivó para levantarte y decir quiero grabar un podcast a ver el primer podcast que grabé se llamaba La tribu en línea La tribu en línea es casi como metadata pero no pensado para estos tiempos es decir La tribu en línea era básicamente hablar de tecnología y poner música durante una hora porque era un programa interno para el Instituto San Ignacio de Loyola en esa época yo era profesor ahí y pidieron un circuito interno de radio que sonara en la web de Isil y me pidieron hacer un programa porque yo era el docente de radio allí así que lo hicimos y el podcast sale justamente con esa combinación de rock de música rock y tecnología pero en esa época yo hacía radio y bueno sigo haciendo radio pero en esa época la hacía todos los días y necesitaba descongestionarme de los temas que hablaba en radio porque hablaba de temas sociales temas económicos temas políticos durante esa época tuve tres elecciones cuatro elecciones en Capital y pues era lo mío pero decidí pues tener una fuga y la mera fuga fue La tribu en línea que fue un proyecto que duró cuatro años pero en ese momento no había grupos de Telegram no había el dinamismo para escuchar podcast no había Spotify en Perú no había manera de subir a un servidor para llegar a Spotify no había el hábito y sin embargo tenía 500 descargas semanales que para mí era bastante y ahí empecé un poco a ir tanteando esta figura grababa mis entrevistas con Skype me acuerdo hace muchos años no las hacía todas las semanas porque no me salía la parte de hardware para hacerlo ahora es mucho más sencillo 10 años después pero me motivó porque me gustaba escuchar mucho podcast de tecnología en inglés y no encontraba muchas opciones en español que me gustaran escuchar al ritmo en que a mí me gustan escuchar las cosas y es por eso que cuando yo hago este tipo de cosas las hago al ritmo que me gustaría escuchar por eso es que a veces me meto demasiado en esto porque para mí este tipo de proyectos se enfrentan con gusto con bueno y decir ok no me gusta cómo está sonando no lo hago no lo grabo lo borro y lo vuelvo a hacer o de plano no lo grabo hoy porque no estoy de humor lo grabo mañana y cuando lo graba mañana voy a estar de mejor humor y va a sonar mejor y me va a gustar por eso arranqué un poco y en verdad hacer metadata y a volver a hacer podcast fue un reto más grande porque era el primer podcast de RPP RPP nunca tuvo un podcast de ningún tema y básicamente AudioPlayer en esa época era un repositorio de los programas de radio al aire que existían era radio grabada y me dicen oye que necesitamos empezar a mover podcast tienes uno sí o sí y empecé a hacer metadata de hecho el episodio 1 se grabó el 18 de septiembre del 2018 salió al aire o se colgó en el servidor el 18 de septiembre del 2018 y desde ahí no he dejado de hacerlo y fue el primer podcast de RPP es el producto podcast más escuchado dentro de las plataformas de RPP eso es lo que me motiva también es por eso que siempre trato de seguir haciéndolo no veo manos levantadas me parece raro que no quieran hablar de Apple de esta semana me parece raro que no quieran preguntar acerca de otro tipo de producto mira mira que valientes me encanta eso vamos con Marcos primero y luego con Julius Marcos ¿cómo estás? ya te habilité el micrófono para poder conversar cuando quieras ¿qué tal? ¿qué tal Jesús? buenas noches ¿pasó algo? ¿hace un rato? recién me acabo de conectar sí pasó algo hace un rato que no vería el software con el que grabo justamente las intervenciones de ustedes y no podía empezar a grabar sí pensabas que era algo de mi computadora la reinicié no no fue la mía fue la mía ya levantó ya funcionó y ya estoy grabando en un software en Audacity mi voz y en Soundforge la voz de ustedes ok ok estaba buenas noches Metal Life 121 ¿no? número palíndromo 1-2-1 sí 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 tal cual número de telos también sí quería ver justo estaba viendo varios en Newgate estaba viendo varios avisos sobre Apple y iPhone y iOS 15 ¿no? pero ¿hay algo para tablets? ¿qué trae? ¿iOS 15 llega a tablets o no? iPadOS llega a tablets es el software del iPad pero a ver de hecho el programa en esta edición ha tenido un resumen un poco bastante somero porque lo de Apple ha sido criminal esta semana presentaron demasiadas cosas pero sí ha habido un resumen medio ligero en la buena parte pero te lo resumo rápidamente para que lo tengas también a mano pues básicamente la estructura de iPadOS ha cambiado y ahora va a ser mucho más multitarea cada programa va a poder crear un widget con información clave y además tenemos notas de acceso rápido para poder escribir con el Apple Pencil para poder escribir con el dedo para poder grabar voz todo esto va a estar directamente al alcance va a haber una barra de multitareas en donde vamos a ver la multiventana del iPad no pasando aplicaciones como Android o como el iPhone sino que abajo en la barra de tareas va a haber una preview de la aplicación que está abierta va a haber un montón de cambios acerca de cómo por ejemplo van a empezar a meter sincronización con macOS con iPhone cómo van a empezar a hacer que tu cuenta de iCloud sea mucho más estable en verdad lo de iPad se viene bueno de hecho le decía a mi esposa lo que no me gusta de ver este tipo de eventos que siempre termino con ganas de comprarme un iPad lo detesto en verdad pero 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 si ocurre te estoy en el micrófono Julius me quedo con ganas de siempre ver estos eventos y comprarme un iPad por alguna razón más que tener un iPhone o tener una macOS los eventos de Apple me llevan a pensar en comprarme un iPad y digo ¿para qué? no la necesito Julius ¿cómo estás? Hola ¿qué tal? saludos buenas noches este estoy desde hace un ratito quería hacer dos cosas una primera es lo primero es poner no sé si se puede poner un un ticket de Incident Arte comento lo que pasa ¿qué pasó? yo escucho el podcast a través de Google Podcast todo el mundo me dice que falla sí estás escuchando los 10 minutos y dices ok voy a retroceder 15 segundos para poder escuchar nuevamente y no se puede a ver escúchame para zanjar eso ahorita hemos conversado con Google porque nuestros servidores no son y Google no nos da respuesta todavía así que estamos esperando que nos respondan somos de hecho RPP es Google Partner así que tenemos acceso a las herramientas de Google y también tenemos contacto directo con soporte de Google pero no han encontrado todavía una falla no han encontrado por qué está fallando Google Podcast solamente con metadata es ojo sí correcto porque los otros podcast como hablando no sé si lo han escuchado pero no me refiero a los podcast de la plataforma de RPP y a todos los productos yo los he probado y todos funcionan bien en Google Podcast el Doctor Huerta mi novela favorita Gastón los episodios de Aprendo en Casa todo absolutamente todo Peppermint entendí esa referencia ProGamer todos suenan bien pero metadata tiene un bug que no le permite retroceder ok correcto correcto ahora eso era uno ok perfecto ya listado ahora el otro tema es no sé si yo quería preguntar ya al aire no sé si alguien había intentado meterle un firmware diferente o mejor dicho un sistema operativo diferente a su teléfono porque por ejemplo se me ocurrió la idea de buscar un linux para meterle al teléfono y descubrí que había un Ubuntu Touch que funcionaba bastante bien pero yo no sé si por ahí alguien tenga la experiencia de eso porque estoy queriendo buscarle la cuarta pata al gato para tener un poco más de seguridad ya pero a qué teléfono a qué equipo bueno yo tengo un S8 que es mi equipo de pruebas y tengo el Note 10 Plus este equipo de bolsillo claro correcto ahora en el caso de tu S8 tiene Exynos o tiene Snapdragon Exynos ya eso lo complica un poco sabes no si 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 es muy aparte el Note tiene Snapdragon pero si ese modelo siguió con Snapdragon pero la limitación de Exynos es justamente encontrar no una ROM sino un sistema operativo compatible con Exynos es más complicado ya ok no problema vos sigues buscando entonces dale igual si lo encuentras anda contándonos ya que no problema listo Julius gracias vamos a abrirle el micrófono a Diangelis que ha estado ahí levantando la manito y luego vamos con Lau a ver Diangelis mano arriba a la una abre micrófono a las dos ¿cómo estás? ¿qué tal? ¿qué tal Jesús? ¿qué tal? buenas noches con todos este mi pregunta iba más que todo para creo que comentaste no sé si en el anterior metadata o en el anterior a ese sobre los relojes Casio que iban a llegar con cuero es ajá los GWS o GSW una cosa sí sí y también una preguntita ¿qué expectativas tienes con los nuevos audífonos Sony los WF creo XM4 ok ok has dado en un tema que me ha gustado a ver te cuento te cuento ahorita lo primero en el tema de Casio no he tenido respuesta todavía a la agencia prometieron mandarme una unidad de prueba como siempre nosotros tenemos acceso a este tipo de cosas a préstamo las probamos y las devolvemos de hecho estoy probando ahora el Huawei Watch GT2 Pro me lo he puesto hoy porque he venido usando el Watch GT2 de la generación anterior durante una semana para ver qué tanta diferencia hay entre uno y otro para poder tener una reseña completa pero en el caso de Casio no he recibido mayor respuesta entendí que llegaban entre julio y agosto pero después parece que cambiaron o la agencia o la ejecutiva que vea la cuenta voy a insistir con eso sobre los WF tuve la oportunidad de tener información privilegiada antes de que el equipo fuera anunciado globalmente así que tuve un poco más de tiempo para entender la logística detrás del producto y caray yo he probado los WF1000XM3 los probé durante dos semanas hicimos la reseña para Newsgeek TV en RPP TV y eran muy buenos audífonos para su momento en un mercado que no había explotado tanto con el tema True Wireless Stereo los WF1000XM3 eran el estándar tenían sus carencias sí la carga inalámbrica un pack demasiado grande unos sensores que iban bien pero no eran excelentes además una protección IP que no era tan alta y un sistema de gomas que no era muy bueno todo eso cambió con esta nueva además que le han puesto un procesador compatible con el DAC así que tenemos LDAC para reproducción a través de DSi Extreme que es este algoritmo de inteligencia artificial que potencia las frecuencias después de pasar por el algoritmo de cancelación de ruido ¿qué significa esto? que primero ataca el ruido externo en frecuencias graves y agudas lo más difícil y después de eso compensa con inteligencia artificial la pérdida de frecuencias graves y agudas para entregarte un sonido mucho más completo y que incluso es capaz de escalar la fuente a Hi-Res en un audífono del tamaño de un frejol que usualmente vemos un proceso similar en diadema y no ahora lo vemos en un frejolito batería de 8 horas con cancelación de ruido ojo cuando me dijeron eso dije pala ok estamos hablando de algo serio 8 horas con cancelación de ruido activa hasta 12 horas sin cancelación 10 o 11 horas 11 horas 11 horas sin cancelación de ruido y además tenemos en el case una doble carga así que tenemos incluso hasta 24 horas de corrido sin ningún problema y tenemos un nuevo diseño está muy bonito tienen este tema de conducción ósea para reducir el ruido de la voz mientras estamos en una videollamada aunque Birch probó una versión preliminar y mostraron que realmente los micrófonos no suenan tan bien pero en el caso de la música y la cancelación activa sumada a la pasiva de estas puntas de polietileno de un material distinto que se adaptan a los vacíos del oído pues han sacado un equipazo llegan a Perú en agosto ya tendrás la reseña para esa fecha mientras le abro el micro a Lau te voy contando que sí me muero de ganas de probarlos y creo que van a ser los mejores audífonos True Wireless Stereo este año Lau te abrí el micro a ver si por ahí prendes el tuyo ¿cómo estás? Hola ¿qué tal? buenas noches a todos y muchas gracias por esos espacios que nos dan a nosotros los oyentes de Newsweek y todo eso por favor cuando quieran cuéntame ¿en qué te podemos ayudar? bueno nada más quería participar para realmente agradecer al community manager de la OMP que se está haciendo una chambaza o sea siento yo como ciudadana que estoy viendo las noticias y todo ese tipo de situaciones ahorita con el tema de las elecciones estoy sorprendidísima de la forma de cómo incluso tú hoy día con el tema o ayer creo que fue con el video ese del fake news es alucinante y estoy bastante sorprendida con la rapidez con la que se pueden eliminar las fake news y sobre todo también estoy sorprendida con la capacidad de que no se caiga la página de la OMP y estoy contenta con respecto a eso bueno hay muchas cosas por las cuales que alegrarnos por ese punto Lau sobre todo porque el tema de fact checking que está aplicando OMP es muy veloz había tenido la chance de conversar con ellos el año pasado durante las capacitaciones previas al proceso electoral de hecho fueron las capacitaciones para el tema de alcaldía el 2018 para 2019 y me estaban mostrando varias cosas que ellos ya estaban preparando y hubo en verdad muchos proyectos que fueron añadiéndose a esta demo y que hoy pues OMP puede enfrentar sin problemas el tema de los servidores no estoy muy seguro si están con Amazon Web Services creo que sí eso es lo que quería consultar porque sería interesante saber cuál es el holding que tienen para poder aguantar esas masivas cantidades de F5 de todos los que estén ahí conectados pues sí mira de hecho estoy entrando a Go.p y veo que la infraestructura de nube Amazon Web Services utilizan los servicios digitales todos de hecho van a abrir oficinas el primero de julio Amazon Web Services en Perú pese a todo así que entiendo que este asunto va a ser mucho más fuerte pero sí gran parte de la gestión pública del gobierno digital del Perú está soportada por Amazon Web Services de hecho ojalá ojalá que también es una acho creo que sí pero es un tema de migración y yo he conversado con Jeffrey Katz puede ser VP de Latinoamérica de Amazon Web Services una entrevista escrita en News Geek y también hay episodios de Metadata con Amazon Web Services hablando justamente del rol de AWS para todo este tema la visión que tienen en Amazon Web Services sobre nube es bruta bueno por eso tienen 32% del mercado global de nube o sea es una brutalidad que se cayó esta semana por cierto pero sin duda ha sido un trabajo fantástico el de cómo han mantenido una web a ese ritmo alimentando todo un sistema y eso estamos en pañales todavía pero sí hay muchas cosas y por eso quiero agradecer a las personas que estén involucradas en ese tipo de decisiones y de proyectos porque vamos no son muchas las personas que realmente se contentan con pequeñas cositas como esas tienes toda la razón y creo que a veces nos falta mayor sensibilidad en ese trabajo así que gracias gracias por traerlo a colación y prometo llevarme de tarea a averiguar más acerca de este proceso estoy gestionando la posibilidad de conversar con Marushka Chocobar para conocer un poco cuál va a ser ahora el tema de traslado del gobierno digital al nuevo gobierno al que llegue para conocer cuál va a ser la tarea de la nueva gestión presidencial y de la PCM la nueva PCM a partir del 28 de julio en temas digitales prometo también hablar con el nuevo gobierno para saber qué onda con ese tema genial gracias listo gracias a ti por participar en Metadata te voy a abrir el micrófono Gerardo para que podamos conversar de paso voy a hacer la pregunta en familia.com el sábado en RPP a ver qué me pueden decir Gerardo abre tu micro por el amor de Dios para escucharte a la una a las dos Gerardo Gerardo nadie más tiene una levantadita de mano por ahí o pasan metenle un lapo a Gerardo ahí está Gerardo ¿qué pasó? hola ¿qué tal? no podía activar el micrófono ya la activaste qué bueno no justamente quería saber como esta semana el 24 de junio se viene la conferencia de Microsoft quería saber qué es lo que esperas el nuevo Windows eso es lo que espero va a haber un nuevo Windows sí ojalá porque ya falla mucho el rendimiento ¿te parece que Windows 10 falla? ha fallado bastante sigue fallando todavía mira te digo algo no he tenido mejor experiencia en Windows que con Windows 10 lo afirmo es el mejor Windows que he probado en mi vida y he probado varios claro o sea sí sí me gusta por el defender que tiene el antivirus pero sí ¿pero qué versión usas? ¿la Home o la Pro? Home ya lo que pasa es que yo uso aquí la Pro y la Pro no es muy distinta en verdad pero tienes más opciones por lo menos para configurar hacia afuera y eso le da mucho más rendimiento no sé yo he usado Home en la laptop y la sentía con unas pequeñas limitaciones en tema de configuración sobre todo para gestión por ejemplo de manera remota pero con Pro eso no pasa pero te digo algo a mí me gusta mucho Windows y sí vamos a tener un nuevo Windows no sé si 10 o 11 pero Microsoft había dicho que no iban a tener un nuevo Windows más allá del Windows 10 pero nunca se sabe así que la build debería apuntar a un nuevo Windows reformado con mejores esquinas el proyecto se llama Sun Valley hemos colocado capturas de pantalla de lo que podría ocurrir en News Geek con todo el dato pero sí yo estoy entusiasmado con Sun Valley estoy muy entusiasmado y quiero ver ese Windows ya en serio de todas maneras y Microsoft Office en modo oscuro de todas maneras el Office en modo oscuro para Windows va a tener mi adoración y mi uso permanente pero igual vamos a tener que estar a la espera de eso va a tener todo el reporte en News Geek de hecho creo que tengo adelanto ya te iré contando Luigi te abrí el micrófono si quieres preguntar algo pero sí estoy muy entusiasmado con lo de la build ¿cómo estás Luigi? hola Jesús ¿qué tal? buenas noches buenas noches con todos ¿qué tal? cuéntame un saludo desde aquí desde Montevideo, Uruguay hey ¿cómo están? bien, bien, bien con mucho frío sí, me imagino cuéntame sí, a ver trayendo colación otra vez el tema inicial con el que me enganché sobre los parlantes inteligentes o los altavoces ¿qué decir del HomePod mini ¿no? de Apple yo la verdad tengo utilizo iPhone y estaba estaba entre justamente evaluar el Alexa o lo que me puede dar como ecosistema el HomePod bueno entiendo que el HomePod como tal no va a estar más en producción sino va a quedar solamente en un HomePod mini pero bueno ¿qué te parece? ¿lo has escuchado? ¿lo has visto? ¿lo has probado? no, porque yo no no tengo a la mano el ecosistema de Apple pero te digo que usualmente cuando consigo productos IoT el 70% de ellos no son compatibles con HomeKit o sea parece que Apple está limitando mucho el sello en la caja de varios productos que no son compatibles con HomeKit o sea que no que claro que el fabricante del producto tiene que comprar la licencia para que Apple pueda darle el desarrollo y ponerle el sello en la caja de compatible con HomeKit porque ahí está el negocio de Apple poner el sello en la caja pero no he visto muchos productos mira de los que tengo ahora los Philips los TP-Link pero creo que Nex no creo que Nex es Alexa y Google de ahí unos cuantos enchufes que tengo que son Alex y Google pero no HomeKit no por eso te digo yo creo que vas a extender el ecosistema si es que añades Alexa que es mucho más descentralizada claro claro si te entiendo genial y suenan muy bien también además le puedes meter otros servicios le puedes meter Amazon Music le puedes meter Spotify le puedes meter Apple Music por Android o sea tienes más servicios claro y el precio también imagino que también es un poco más tentador este de acá el que tengo está a 99 dólares en Amazon y suena muy bien y tiene lucecitas y tiene lucecitas LED abajo que con eso ya paga todo tiene RGB que se activa con la voz y cambia de color en función de lo que quiera mostrarte es muy chévere escuchar Google y salir de espalda listo Luigi te mando un abrazo y saludos para allá a todos en Montevideo Robert te estoy abriendo el micrófono en serio nunca había pensado que iba a dejar de usar los parlantes de Google y cuando Google escuche esto ya no me van a invitar a la IO ellos se lo pierden Robert ¿cómo estás? ¿qué tal? ¿qué tal Jesús? todo bien cuéntame justo quería comentar sobre el tema este de Honky con referente también a la a la WWDC que hubo este martes no sé por qué bueno ahora sacaron que Siri creo que iba a ser estaban mejorando si van a ponerle más periféricos tipo Alexa y al parecer fue lo que entendí parece que se va a empezar a abrir más para más este justamente refiriéndome a ese 70% que acabas de decir van a licenciar más seguramente Honky y es por eso que están metiendo con eso acuérdate que Developer Conference de Apple no es para consumidor es para desarrollador es para atentar a los que hacen los programas oye mira Apple tiene esto y tu producto lo puede usar pero cuánto me cuesta como empresa adquirir el derecho de uso de las herramientas de Apple ese es el negocio de Apple exacto justamente esto estaba viendo porque mira yo tengo tengo la suerte de poder ahorita comparar al menos iPadOS Android y Windows y y la verdad es que sí o sea iPadOS tendrá todas las limitaciones que te pone Apple a veces pero o sea me encanta la verdad que por más potencia que puedan tener algunas otras tablets siempre vas al iPad sí o sea siempre termina teniendo te termina dando ese ese plus de no yo me quedo con esto es confianza y es un poco algo que Android ni Windows tienen todavía ajá exacto que sabes que va a funcionar sí exacto justamente por eso estaba dudando entre si parlantes de Google o no 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 mira te digo algo o sea si esa es la duda yo te diría que incluso metas Alexa en el bolo porque funciona con iOS y con Android y funciona con todo lo que le pongas en verdad el negocio de Amazon es ese parece que están licenciando más barato todo el tema de la conexión y es más acuérdate la semana pasada salió Harmony OS de Huawei los productos más IoT que se venden en este lado del mundo son de China o sea va a haber en verdad un tema de convergencia bueno Mater te lo está diciendo Mater es una alianza que están haciendo los productores de IoT del mundo Samsung Google Amazon todas las constructoras de situaciones IoT para poner un sello de garantía de la compatibilidad sin fricciones está Philips Hue está Signify están TP-Link están todas las empresas están metidas acá para hacer que todos los dispositivos se contacten con todos los dispositivos es una nueva alianza que está saliendo ahora y va a tener un sello que es el sello Mater o certificado por Mater para que el producto pueda funcionar sin fricciones ni problemas o sea todo esto va a empezar a cambiar en un año sí justamente este eso es lo que me gustó ahora de esta de esta Developer Conference que si bien fue decepcionante a nivel de grandes innovaciones creo que sí dieron este esas como el condimento para para empezar a abrirse más y hacer que pues que más gente llegue al ecosistema el trabajo de Apple es seducir sabe que está en un mercado muy complicado y sabe que está líder en un mercado muy complicado y si no sigue enamorando y seduciendo va a tener menos gente por eso es que trabaja como trabaja Apple porque no puede darse el lujo de estar segunda o sea no puede pero sí o sea va a haber mucho camino todavía por recorrer yo te diría que en el tema IoT busques algo descentralizado que sea compatible con iOS o con iPadOS o sea si es iOS es iPadOS para que puedas trabajarlo en caso te mudes de ecosistema cosa que así pasas de uno a otro sin ningún problema más fácil eso lo estoy viviendo ahora con Alexa porque cuando yo tenía todo con Google Home de hecho tengo todas mis cosas con Google Home con SmartThings porque también las manejo de la tele y con Alexa ahora o sea tengo tres maneras de controlar mis periféricos en casa si estoy en la cama lo manejo de la tele si estoy en la sala lo manejo con Google si estoy en el estudio lo manejo con Alexa ya ya no puedo ir para atrás pero si yo le pongo algo tan restrictivo como HomeKit voy a limitar muchísimo la integración con otros ecosistemas ese es el tema en ese caso creo que sí voy a considerar más Alexa yo te diría mira Alexa en el poco tiempo que he convivido con ella me ha gustado mucho estoy acá de que aficho bueno Robert gracias gracias por la consulta te mando un abrazo quien quiera hacer una pregunta puede levantar la mano si no damos por terminar esta sesión que se está viendo bastante larga la de la semana pasada duró una hora bien abusivos ustedes también el micrófono a Julio y luego a John pero reitero si este episodio lo escucha Google me va a matar Julio ya está abierto tu micrófono si deseas participar si no le digo a John que hable Julio hola este Jesús si solamente para de repente cerrar un poco no sé si cerrar pero el tema del Alex de este decodoc que está bastante llamativo si por ahí podrías dejar en tus redes algún link para buscar las especificaciones y quizás buscar en Amazon o en cualquier otra otra tienda virtual ya mira igual igual es la idea que detrás de todo esto está simplemente el anuncio de que todos los equipos eco de Amazon están disponibles para compra en Perú desde Amazon.com antes no teníamos la chance de comprar productos Amazon a Perú ahora ya la tenemos o sea es un primer movimiento que seguramente irá girando ya a Kindle dependiendo como vaya la venta de Alexa y que seguramente podría ir a Amazon Basics que es lo que yo estoy esperando que vaya Amazon Basics ojo en el contexto del Prime Day que ya es la veintena de junio porque es Prime Day esto va a volar o sea los Amazon Echo en Perú deberían volar en Prime Day es por eso que están apostando por ello porque estaba buscando bueno estaba buscando en internet y bueno algunas tiendas locales no 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 Amazon Amazon vete a Amazon ya en Amazon directamente si quieres link de referido avísame porque tengo link de referido ah ya bacán porque si ¿qué porcentaje? es 55 dólares claro con lo que comentaste no de 100 dólares no no es que es el Echo Dot yo tengo el Echo Echo de Cuarta Echo de Cuarta son distintos modelos los que tienen el reloj adelante es el Echo Dot los que no tienen reloj son el Echo ok ok bueno buscaré ahorita mando mira con la review voy a poner el link de compra tranquilo que la review debe salir el domingo gracias ya le estoy cantando la chamba a la competencia voy a publicar mi review el domingo Armando Palomino está por la casa uy le iba a abrir ya después este Armando a ver si vamos armando algo pues a la 1 Armando a la 2 Armando buenas noches ¿cómo estás? ¿qué tal? dos consultas muy breves una de ellas estoy en una duda de comprar bien un Samsung Galaxy S21 Ultra o o si no el iPhone 12 Pro ¿qué usas ahora? actualmente estoy usando el sistema Android pero quisiera utilizar el sistema de Apple ¿no? eso sería la primera pregunta y la segunda sería ¿por qué tan ¿por qué se diferencia mucho en que una Mac se ve más nítido y una pantalla digamos en el sistema de Windows se ve algo opaco no sé o de repente tengo una mala percepción eso quería que me responda gracias a ver Armando no tranquilo con todo gusto la primera pues yo te diría que si quieres probar iOS y estás buscando una excusa para no comprarlo vete por iOS y cómpralo vete por el iPhone 12 si nunca has usado iOS mi recomendación es que te vayas por el iPhone 12 Pro no te vayas por el más caro o sea te puedes ir por el 12 pero si quieres si estás acostumbrado por ejemplo a cámaras te puedes ir por el 12 Pro sin mucho esfuerzo con 256 GB de almacenamiento interno si quieres gastar vete por el 12 Pro Max no he tenido la chance de probar el 12 Pro Max solo probar el Pro sin embargo con el S21 Ultra Samsung logró una madurez que no había logrado en otros dispositivos de gama alta cuando han salido yo he tenido la chance de probar el Ultra como teléfono personal durante 3 semanas y me enamoré el equipo estoy pensando comprarme uno no le digan a Samsung eso pero estoy en esa todavía porque estoy viendo si me compro un Pixel o me compro el S21 Ultra tampoco le digan a mi esposa eso y yo te diría que en función de lo que realmente necesites si lo tuyo es querer probar iOS pues te podrías arriesgar por un iPhone ¿vas a perder? sí vas a perder un montón de cosas tus compras de Android tus compras de Google Play Store no las vas a tener ni tampoco tus mensajes de WhatsApp olvídate de ellos diles adiós para siempre tus stickers y todo lo demás hasta que en todo caso la plataforma de migración de WhatsApp multi device se habilite en estos meses y ya puedas hacer la migración sin fricción pero de momento pierdes todo vas a perder absolutamente todo no vas a poder sincronizar tus conversaciones por eso es que usen Telegram y lo segundo ¿por qué una Mac se ve mejor que una Windows? pues Mac es una sola y Windows es un conglomerado de soluciones porque tú en Windows la pantalla que tienes al frente no es de Windows es de LG o es de Samsung o es de AOC es de cualquier otra constructora y no sale por el puerto USB Thunderbolt sale por un VGA sale por un HDMI sale por un DBI sale por un DisplayPort sale por dos DisplayPorts es muy relativo realmente yo he tenido mejor vista de Windows con un Odyssey G9 de Samsung que con el monitor en la Mac me queda clarísimo sobre todo por la cantidad de hercios en tasa de refresco si quieres tener una mejor experiencia en Windows para ver mejor Windows invierte mejor en un monitor y en una tarjeta gráfica esas dos cosas mejoran de lejos tu experiencia con la plataforma sobre todo si consigues un monitor por encima de los 120 o 144 Hz en tasa de refresco y que sea mínimo de 27 pulgadas de tamaño con eso ni los zombies se van a acercar a tu casa y todo va a estar bastante bien pero te digo algo la experiencia integrada de Mac es que Apple controla el punto a punto Windows es el software los demás hacen el hardware por eso es que hay una gran diferencia de calidad Abraham te abrí el micrófono para ver si podemos conversar pero mi recomendación en todo caso querido Armando vete por el iPhone si realmente quieres probar iOS vete por un iPhone y sal de dudas y si lo vendes pues tranquilo se venden a buen precio y si quieres quedarte en Android mi recomendación es que te quedes en Android con el S21 Ultra a mi me encanta ese teléfono me parece un fonazo cómpratelo en negro porque no solamente es elegante sino que es el mejor dispositivo del año en temas integrales porque a ver yo tengo ahorita un Red Magic 6 Pro en el bolsillo y tiene una pantalla de 165 Hz de tasa de refresco tiene ventilador interno y externo tiene 5000 mAh de batería que ganan 33W tienes una pantalla AMOLED preciosa tienes parlantes estéreo tienes la mejor experiencia de jugabilidad tienes 16 GB de RAM y extraño un S21 Ultra por la manera en que ambos se comportan uno es muy específico y el otro es más integral en experiencia las cámaras de este Red Magic no son nada en comparación a las del S21 Ultra el tema de la docilidad del software uff Samsung barra el piso con Red Magic en ese punto claro Red Magic es más potente seguramente tiene mejores números en Benchmark porque tienes 16 GB de RAM tienes 256 UFS 3.1 y tienes también Adreno no tienes Snapdragon 888 corriendo pero al mango y enfriado por aire de manera física con un ventilador de punto a punto que gira a 20.000 revoluciones por minuto en el teléfono adentro del teléfono y eso no lo tiene Samsung pero nada me sirve tener un buen hardware si realmente la experiencia de uso a nadie le gustaría un Porsche sin asientos así creo que es la analogía que puedo encontrar un Porsche sin asientos en donde se ve monstruo es un es un caballo súper rápido va muy bien pero es recontro incómodo de usar Porsche sin asientos el Porsche integral el S21 o el iPhone 12 Pro Max ¿qué te puedo decir? Abraham por fin ¿cómo estás? Hola ¿qué tal? Chucho sí quería hacerte una pregunta acerca sobre sé que estás usando una silla gamer y quería saber tu opinión acerca sobre una silla gamer con una silla normal de escritorio o una ergonómica vi también el video también de Arturo Boga y sé su opinión y quisiera más que todo saber la tuya ok perfecto ya volvió Arturo de New York a ver lo primero yo tengo una de XT que me regaló mi esposa por Navidad no me la compré pero cuando vivía en el otro departamento me iba súper bien porque el espacio era mayor no compren una silla gamer si el espacio es muy pequeño no sobre todo si mides 1,88 y eres exuberante como yo no te la compres yo te diría que pienses en una silla un poco más pequeña más cómoda de repente algo más ejecutivo más que una gamer la gamer es fantástica para tirarte para atrás un poco levantar las piernas en el escritorio largas sesiones de trabajo a mí me encanta justamente por eso pero la detesto por 3 razones en mi espacio es muy pequeño la guitarra no le queda bien cuando toco los fines de semana tengo que estar moviendo los brazos toda una cosa y no circula mucho aire como que no ventila demasiado el asiento en invierno está genial pero en verano si es un horno por lo demás es lo más cómodo que vas a encontrar siempre y cuando realmente ajustes a tu preferencia las sillas mi recomendación siéntate en uno y pruébala si no no va a salir de dudas nunca anda a una tienda juega con ella hace un rato pero en verdad el tema es más pregúntale al de atrás si está cómodo si el de atrás está cómodo el de adelante que no pregunte elder pc estás con el micrófono habilitado para escucharte mientras van 47 minutos o de esto ¿cómo estás? hola jesús ¿qué tal? buenas noches ¿cómo estamos? ¿qué tal jesús? mira quería hacerte una consulta mira en mi empresa nos ofrecieron la fibra óptica de Entel en un plan que por 99 soles nos están dando fibra 100 megas y teléfono entonces el tema está tomando bastante tiempo en llegar por la comunicación pero yo quería saber si sabías algo de eso porque me parece que está bastante bajo comparado inclusive con lo de WING entonces veo que al menos la oferta comercial suena bastante atractiva pero no sé si alguien sepa o conoces alguna experiencia respecto a Entel con fibra en tecnología según lo que tengo acá en la propuesta de hecho no 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 he tenido es que a ver quiero que quede claro este tema que suele ser bastante entiendo que hay mucha expectativa cuando se habla de tecnología y un periodista lo maneja en mi experiencia te digo algo ningún periodista de tecnología ni un influencer ni blogger te va a decir te va a comparar un servicio o no tendría la autoridad de comparar un servicio porque un servicio lo tienes que usar y cuando tú hablas de varios servicios tú no vas a ser loco de en tu casa tener varios servicios puedes haber probado uno tras de otro ok como todos pero yo no tengo cómo probar un servicio porque tendría primero que contratarlo segundo tendrían que venir a instalarlo tercero tendría que convivir con otro servicio que ya tengo y nadie en su sano juicio por lo menos yo no pagaría un céntimo de producir contenido en pérdida pagando mensualmente por dos servicios simplemente para darles información así que entiendo que haya dudas sobre un servicio yo no lo he probado no tengo ni idea que existían ¿verdad? yo vengo probando WING todo bien con WING pero de Entel no sé de Claro no sé de Movistar no sé así que por esos lados si me preguntan cuál es la mejor internet del Perú no puedo dar una respuesta ni cuál es la peor porque no puedo dar una respuesta lo único que te puedo decir es cómo me va con el servicio que yo tengo contratado claro sí me queda claro igual cuando llegue no es que no era para ti era para el resto porque todo el mundo pregunta sobre ese tema ya me tienen hinchado que tú deberías saber cómo funciona no no deberías saber o sea nadie nadie es tan orate tener 5 servicios de internet en su casa solamente para hacer contenido o sea qué mal negocio es ese claro lo que veo sí es la tendencia que la fibra está llegando fibra 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 para todo el mundo por favor pero fibra no está en todo Lima y el tema de la fibra es si bien baja latencia y todo lo demás pues habría que ver la carga de usuarios para satisfacer una demanda creciente ¿no? que es lo que suele pasar con WING que le va bien tiene un restaurante de 10 mesas con 20 meseros pero a veces el restaurante se le llena y los 20 meseros no tienen abasto así que hay que pensar muy bien en esas cosas también puede sonar muy bien ahora pero si el modelo no escala al ritmo de la demanda se viene abajo y así caen muy bien para los negocios exacto gracias Jesús un abrazo listo viejo un abrazo cuídate mucho le abre el micrófono a Gerardo que está ahí y luego le abre el micrófono a Hugo que está hace rato GELALDO Jesús ¿cómo estás? no, quería saber hace tiempo tú dijiste que este año llega Spotify Hi-Fi pero no sé ¿en qué mes llegará? ¿no sabes? mes no tengo idea pero de acuerdo a lo que hemos puesto en News Geek debería estar a fin de año o sea, el anuncio de Spotify es fin de año o la última parte del año acuérdate que noviembre diciembre en Estados Unidos Black Friday Navidad por ahí te suenan deben estar impulsando el servicio para esas fechas ¿pero llegar al Perú? sí, si se adapta o sea ojo son modelos de mercado escalonados si en el Perú solamente tú lo vas a tener pues no le sale a cuenta Spotify así de sencillo si solamente tú y yo lo vamos a tener no le sale a cuenta Spotify si va a ser un valor agregado para los que ya pagamos premium genial pero no va a ser un valor agregado para ser un servicio adicional así que hay que esperar nomás compadre no nos queda otra sí, lo estoy esperando porque ya he probado Deezer, he probado Tidal, YouTube Music todas las plataformas de música estoy esperando nomás eso ¿y Apple Music la has probado o no? también pero me quedo con Spotify ¿sí? ¿en serio? ¿con el metabolismo tan malo que tiene recomendación? no a mí sí me recomiendan muy bien pero es que a ver a esta generación le recomiendan cualquier cosa y siempre va a estar bien o sea yo tengo otros gustos en las sugerencias está el chiste de encontrar nuevas bandas o nueva música ¿te digo cómo encuentro nuevas bandas yo? paro la oreja en la calle pero sí sí estoy bien con Spotify bueno está bien tienes tu derecho yo también pago yo pago Spotify de 2014 todo bien con eso pero como te digo el recurso de Hi-Fi de Spotify Hi-Fi debería estar llegando Hi-Fi debería estar llegando a finales de año de acuerdo a lo que ha dicho la misma Spotify en su anuncio para ¿cuándo fue el anuncio? ¿Mayo? no abril creo pero sí va a llegar va a llegar prontito voy contigo Humberto y luego con Julius perdóname Julius Humberto tu micro está abierto en este momento si no le damos pase a Julius a la hora ok Jesús ok Jesús buenas noches ¿qué tal? ¿cómo estás? todo bien Humberto cuéntale para felicitar que cada metadata hay más participantes escuché a una señorita hace poco me da gusto también porque se ve muy poca audiencia femenina ¿no? si lo sabré yo mi hermano si lo sabré yo bueno felicitarte porque cada día está creciendo más este tema y comunicar a todos que si su sistema de comunicación en casa no está bien tu recomendación la hice y me funciona todo ok con el mes he comprado primeramente dos y ahora dos más y está de maravilla en toda la casa lo mejor su madre era un desastre aquí en casa tanto es así que para que mi hermana pueda ver su su televisión tuve que comprar un cable etc hacer un amarón y media pero ahora con el mes Proep con dos funcionó de maravilla las cámaras de seguridad funcionan excelente ahora he comprado dos más y están funcionando cuidar los focos y todo o sea excelente una recomendación punto 100 para todo ello que bueno eso un abrazo cuídate mucho gracias por por eso si lo he dicho como diría Ken Brockman lo dije antes y lo digo de nuevo el mensch le cambia la vida a todo el mundo en verdad Julius que pasó hola que tal solamente para comentar sobre dos temas que ya comentaron que ya dijeron hace un momento una recomendación para las sillas a ver cuando yo tengo una Germán Miller correcto y él bueno la persona que tal de verdad que es otro lote de verdad que es otro lote esa es la la del trabajo que me la mandaron para la casa porque bueno ya estamos nosotros en mi empresa pasamos 100% prácticamente a entorno remoto sí entonces sí ahora la recomendación que les quería comentar es este si van a comprar una silla para trabajar todo el día la recomendación que me hizo una persona que justamente de Germán Miller pero yo llamé para comprar otra silla más para mi casa pero un segundo escritorio me dijo en el caso de los hombres normalmente lo mejor es tener una silla con una malla no sé si ustedes han visto que en vez de tener un cojín es una malla elástica que es inclusive es un poquito traslúcida pero que es una malla que te aguanta el peso y que te da una suficiente resistencia el tema es básicamente por el calor que el cojín le suma a las canicas por decirlo de alguna manera sí 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 para no escalfar digamos así es ok perfecto en el caso de los de los este de las de todos las personas que están oyendo los oyentes bueno yo lo escuché de un vendedor habría que preguntarle también de repente a un urólogo o algún algún doctor para confirmar pero a mí me pareció súper bien y les digo desde que tengo la silla con un malla no tengo ningún dolor de de las de las nachas ni en la espalda baja ni en la espalda alta bueno también que es una silla un poco cara pero vale 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 cada céntimo que le pones porque a la hora de la hora si lo ves a largo plazo o sea si estás trabajando en casa y te das cuenta doce catorce horas sentados en la silla necesitas algo que esté muy bien sí claro estamos hablando cuánto tres mil tres mil quinientos soles sí yo más o menos me calculo que sí sí claro eso cuesta el alquiler de mi departamento el mismo más o menos pero es inversión a la hora de la hora tal cual mira yo la tengo desde en la oficina ya la tenía un año correcto después empezó la pandemia y a los quince días todo el mundo todo nos mandaron las sillas y ya pasó un año casi un año y medio o sea dos años y medio y la silla está cero punto cero o sea si yo quisiera decir cómo cómo está tu tu silla diez nueve punto cinco puntos de diez nueve punto cinco su degradación no ha sido muy alta digamos o sea no ha sufrido nada la silla está enterita lo único que tengo que hacerle es pasarle su trepito los fines de semana para quitarle por ejemplo en un momento que le haya un poco de polvo y ya está ya está como no tienen muchas partes digamos que el mantenimiento es mínimo o sea yo yo he tenido una silla que por ejemplo el la suspensión me duró creo un año y medio y después ya está se fue ¿cuánto tiempo tiene? y eso que yo ya había heredado la silla en el trabajo de otro claro otro lado pues no sé cuánto tiempo más habrá tenido en uso esta silla pero te digo vale cada sol que le pones y lo otro que era el segundo comentario acerca de fibra yo sé que bueno te comento básicamente lo que estaba comentando la otra persona fue alguien de la empresa para ofrecer internet a sus trabajadores ok busquen Fiberlux Fiberlux yo recuerdo por ahí una amiga Cecilia Palomino que trabaja por ahí cuando empezó el tema de la pandemia a mi a mi empresa a la empresa no somos muchos realmente en la empresa en la que yo trabajo este nos puso nos nos presentó un proyecto de ponerle internet a a toda la empresa o sea hacer un contrato empresarial para que el beneficio sea para todos los empleados y en la primera reunión que tuvimos yo tengo personas que viven en Chosica y así llegamos San Juan de Lurigancho y así llegamos Ventanilla Ventanilla llegamos hasta cierta parte pero creo que es la parte de satélite y una extensión como que no es tan complicada RIMAC no sobra RIMAC todo todo está caliado por Fiberlux entonces Fibra hay lo que pasa es que creo que faltan los pequeños proveedores operadores de última milla por ejemplo en San Miguel existe WOW que es el operador de última milla que está detrás creo no lo sé realmente está creo que está detrás de Fiberlux y por ejemplo por 85 soles yo tengo 200 megabytes en Fibra uff tranquilazo buen dato está bien eso gracias por el dato Julius bueno eso era todo listo cuídate mucho gracias por el aporte sí en verdad es eso lo que pasa es que y ahí viene también el otro aporte de todo esto entender la logística detrás de las telecomunicaciones es importante para saber qué tipo de producto adquirir porque hoy conocemos justamente la dinámica de cierto tipo de negocios sabemos de dónde viene un smartphone sabemos cómo usarlo sabemos dónde viene un lavador y cómo usarla sabemos dónde viene un atel y cómo usarla pero en el caso de los servicios de internet de infraestructura de internet para mucha gente es no a ellos le suben no hay toda una base una condición escucha el metadata en el que hablamos con Carlos Uñiga justamente sobre la implementación de internet escucha lo que hablamos con Hugnet o sea todo eso impacta directamente en la manera en que tú tienes que decidir sobre qué tipo de negocio en qué negocio quieres invertir o cuál vas a adquirir para mejorar tu calidad de vida a diferenciar entre ADSL HFC fibra y todo eso para tener una mejor decisión de compra pero es que es una capacitación que necesitamos también nosotros o sea no esperemos que todas las compañías vengan y nos digan esto sino que es obligación nuestra moral más que ética o más que legal una obligación moral el hecho de leer todo lo importante sobre un tema antes de adquirir un servicio así como un producto y tú ves especificaciones al adquirir servicios no solamente te debes guiar de experiencia sino realmente la parte técnica es importante para saber establecer qué criterios vas a implementar en el momento de decidir compra hemos volado la hora y no quiero hacer que salga un episodio de tres horas y media así que yo creo que voy a cortar aquí mil disculpas Humberto pero ya cierro contigo Humberto rapidito a ver te voy a abrir el micrófono y contigo cierro ya no más por favor ¿qué pasó? solamente para certificar lo que dice Julius acerca de la silla mi hermana usa esa silla porque bueno la Germán Miller sí ella tiene un problema de polimielitis y trabaja todo el día sentada y la silla le va de maravilla y lo que dice Julius es recomendable porque el el estado anímico de la persona mejora el rendimiento es mejor y muchas cosas más o sea muy buen aporte de lo de Julius para muchas personas que están escuchando el tema la silla es importante para poder trabajar perfecto abrazo muchas gracias Humberto por el remate y por la cereza en la conversación y recuerda que vamos a estar buscando la manera de contactar también a representantes del nuevo gobierno para preguntarles sobre la transición para la PCM y todo el proyecto digital que bajo la supervisión del actual gobierno de Francisco Sagasti cómo hacer el traspaso de toda esta infraestructura que se ha construido alrededor de servicios digitales estoy buscando Marushka Chocobar para conversar con ella y tenerla aquí en Metadata y que ustedes conozcan justamente cuál es la condición estatal para todo esto les debo también una entrevista con Ompe para conocer un poco los desafíos tecnológicos de trabajo vamos a ver si podemos hacer un episodio entre junio y julio como que llegando al bicentenario acerca de los desafíos digitales desde el gobierno y creo que es un tema fantástico y vamos a poder hacerlo también bueno esta ha sido una edición rara porque hemos arrancado tarde pero igual muchas gracias por estar aquí en este Meta Life y también a ti que escuchas completo Metadata y que no puedes participar recuerdo todos los miércoles en la noche a golpe de 7 y media en nuestro grupo de Telegram en t.m slash newsgeek.com vas a encontrar también esto hasta que nos mudemos a Twitter Spaces o Clubhouse dependiendo cual llegue primero a web y ahí conversar abiertamente pero en esta edición pues hemos hablado de varias cosas ya por eso me quedo sin garganta recuerda ingresar a newsgeek.com el portal de tecnología más leído del Perú y además también descargar ProGamer que es nuestro podcast de videojuegos soy Jesús Vélez y esta ha sido una sesión más de Metadata